Buenas tardes a todas, todos, todes. Seguimos con algunos tips sobre estrategia, en este caso para intentar vender más. Recuerden que no siempre vender más es la solución. Es muy común que uno escuche al empresario o pyme decir hay que facturar más, hay que facturar más. Y no siempre la solución es facturar más. A veces facturando más lo que tenemos es mayores problemas o tenemos mayor volumen de venta pero menor rentabilidad. Trabajen siempre por contribución marginal. Trabajen sin bajar el porcentaje de contribución marginal. Los que saben dicen que nos cuesta siete veces más conseguir nuevos clientes que venderle a los actuales. Así que siempre hay que intentar venderle un poco más a los mismos clientes que tenemos actualmente. Potenciarlos, ver la forma de agregar un diferencial como para poder saber y que sea el más recurrente que lo que normalmente nos compran. Y en lo posible diferenciarnos de la competencia. Siempre hay que agregar un diferencial, ser creativos, intentar innovar, mejorar procesos productivos, mejorar procesos de venta, lo cual hace que lleguemos quizás con menores costos inclusive. La otra posibilidad es salir a la búsqueda de nuevos clientes. Siempre en este caso sugerimos lo mismo desde el punto de vista de la lógica que es este, hagan networking, hagan relaciones públicas, inviten a almorzar a los clientes para ver qué es lo que hay de nuevo en el mercado y ver si nos pueden referenciar con clientes de ellos. Lo mismo con los proveedores para ver qué hay de nuevo en el mercado en cuanto a productos y servicios que nos pueden proveer y también quizás la posibilidad de referenciarnos. Respecto al networking, les recomiendo y en forma personal un libro que se llama Odio el networking pero lo necesito, sobre todo para aquellas personas tímidas que les cuesta, cuando estén en reuniones o en algún tipo de actividad social, les cuesta la participación activa. Entonces, bueno, es bastante divertido, bastante ágil. El libro cuenta muchas anódotas realmente divertidas. Participan de exposiciones, vayan a las exposiciones, vayan a las ferias, participen de las cámaras empresariales. Los que están acá en Capital Federal y Gran Buenos Aires, recuerden que no solo están las cámaras empresariales de la actividad que ustedes desarrollan, sino también que están las cámaras barriales, cada comuna en Capital Federal tiene su propia cámara o su propia asociación. No dejen de visitarlas, vayan, averigüen, participen en ferias, en exposiciones, nada, todo lo que haga que puedan salir a la búsqueda de nuevos mercados. Háganse conocer, inviertan en publicidad. Ustedes mismos después tienen que analizar cuál es la más conveniente para ustedes en el rubro que actúan, y en general todas aquellas personas que trabajan en el medio de publicidad le van a decir cuál es el mejor lugar donde invertir y qué proyección de ventas puede llegar a tener en meses esa inversión. Estén en las redes sociales, cada red social tiene su particularidad, no es lo mismo Facebook e Instagram o Pinterest, así que bueno, eso lo dejo para los especialistas en redes. Pero no dejen de hacer networking básicamente, no dejen de hacer networking. Bueno, esto es todo por ahora. Para quienes no me conocen, como digo siempre, mi nombre es Sergio Lazarín, soy el director de la consultora Primera Online. Para comunicarse con nosotros es 4613-0368 con el 11 delante, eso fue lo que quise decir, y el celular 11-5388-4108. Buenas tardes a todes.